En este vídeo te voy a enseñar las tres mejores webs para ganar dinero extra por internet. Es una manera de generar dinero extra cada día. Bueno, y ahora sí, vamos con el vídeo. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis y a que activéis la campana para no perderos ningún método más de cómo ganar dinero por internet. Y ahora te enseño las tres páginas que pagan. Dinero tan solo por hacer pequeños trabajos. No voy a gastar mucho tiempo hablando sobre estas webs. Te las voy a enseñar rápidamente para que comiences lo antes posible. La primera sería surveytime.io. Esta te pagará por hacer servicios y te pagará un dólar por cada uno que hagas, inmediatamente cuando termines la tarea. No es mucho dinero, pero puedes hacerlo una y otra vez. Da igual las veces que lo hagas. Funciona en cualquier parte del mundo. Lo único que tendrás que hacer será registrarte poniendo aquí tu email o registrándote con Google, Twitter o Facebook. Y le darás este botón de aquí. Y ya estarías registrado. La siguiente web sería isense.com. Y bueno, básicamente es lo mismo. Te pagarán por hacer pequeños trabajos. Como veis aquí tenéis diferentes trabajos. Como pueden ser ver vídeos, entrar en una página y hacer clic. Bueno, todos son trabajos muy fáciles de hacer y que cuestan muy poco tiempo. Así que lo único que tendréis que hacer será aquí poner un email, contraseña y ya podréis entrar en... Ya estaríais registrados en esta web. La última página que os voy a enseñar se llama picoworkers.com. Y bueno, aquí vais a poder, haciendo trabajos de una forma muy fácil, vais a poder, como veis aquí, hacer estas diferentes tareas. Como puede ser entrar a un vídeo, darle a me gusta y básicamente ver el vídeo. O entrar en una web, hacer clic o simplemente ver la web. Y bueno, diferentes tareas que como veis os van a ir pagando. Poco, pero como os decía antes, podéis hacer todas las que queráis. Entonces al final ganáis más dinero. Bueno, también tan solo por registrarte en esta página te van a pagar 50 céntimos. Para registrarte tendrás que venir aquí. Y bueno, completas tus datos y le das a este botón de aquí. Y ya tendrías creada tu cuenta y ya podrías empezar a realizar los pequeños trabajos que quieras. De estos de aquí y ya pues ahí, dependiendo del trabajo que elijas, pues te harán un dinero u otro. Así que bueno, estos son las tres páginas que yo creo que mejor funcionan para poder ganar un poco de dinero extra por internet. Os invito a que os suscribáis para no perderos ningún vídeo como este con nuevos métodos para cómo ganar dinero por internet. Y también si os ha gustado el vídeo, darle a like. También os dejo en la descripción un enlace con estas tres páginas para que tan solo para que las encontréis más fácilmente. Solo tendréis que clicar ahí y os llevará a la página donde ya os podéis registrar. Y aquí os dejo otro vídeo con otro método para ganar dinero por internet. ¡Suscríbete al canal!